Saca papel, anda armando Que la lírica en la pista está sonando Todos tus guachos tienen su mambo Entonces no lo joda que están volando Se prende fuego todo mi ego Todo lo que quiero ya no lo quiero Ya no me importa este es mi juego Divino el verso y la poesía Ten cuidado con la policía Que anda patrullando de noche y día Esquivando balas de fantasía Pinto una ceja que me alegra el día Y el viento se siente libre y fresco Me siento un loco diciendo Ya quiero volver al verso Imaginándome todo eso Los corazones latiendo Y el humo que está subiendo Hago una ceja y sigo diciendo Que, que, que Saca papel, anda armando Que la lírica en la pista está sonando Todos tus guachos tienen su mambo Entonces no lo jodan que ellos están volando Pisando a doquines, cruzando la calle Mirando detalles, la gente no ve Que el camino es libre, tu mundo vive El flow hiciste y el beat suena bien Base melodía en los copas A veces es la frase la que hace Bailemos el RIP con frase Grubeando en la base Pinto un cuadro como el de la Mona Lisa Saco el sexo y hago un solo como Lisa Creo que me fui del contexto Ya quiero volver al verso Imaginándome todo esto Los corazones latiendo El humo que está subiendo Hago una secuencia y que, que, que Vige bien Si hay 1950 Consejo Resale Si Metando Ho Ay Un tid Má Y P Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.